Normalmente para grabar los videos de los Puch necesitamos comprar cosas, muchas cosas. Y pues como no somos millonarios, procuramos comprar en tiendas baratas como en las chinas. Pero justo en estas tiendas se encuentran los productos más rancios y curseados que hemos visto. Así que en este video vamos a ver una recopilación de productos baratos y chinos que hemos captado en cámara. Estoy en chingón la seguridad de ahora. Este es el verdadero México, eh. Te meten en cosas turbias y ahí sí los dejan. Conigados. Conigados. Hoy no vino Oscar, güey. Vino su hermana. Sí, pendejo. Ahí va el de las nieves. ¡Yupi! ¡Ya valió verga este pedo, güey! ¡Entiendelo! ¡El mundo se va a acabar! ¡Ya dile que la quieres, güey! ¡Deja de hacerte pendejo! ¡Entiende! ¡Ya no va a haber una oportunidad! Pues aquí tenemos, pues, no normal, ¿no? Pajitas papel, pues son popotes, ¿no? Pero aquí está Petre de Stick, el equipo One One. Ajá, el equipo One One. Tenemos de SteelSide. SteelSide. ¡Qué poderosísimo! Como el rey ladrón del mar. ¿Esto no es One Piece, güey? Sí. Ese es. ¿Y a ver? ¿Este? Ah, este es mi favorito, güey. Es Pikachu. ¡Cabrón! Accesorios de fotomatos, güey. Ah, pues sí. ¿Qué traes, Vicky? ¿Un bate? No sé por qué. Porque es como un dedote tuyo largo. Mira, güey. Echale como 20. No mames, ¿a poco son tantos en el Kinder, Vicky? Sí, güey. No mames. Es que reprobemos anualidades, son dos, así tres. Pendejo. ¿Con esas no? ¡A la pirra! No lo saques, porque lo que voy a... ¡Chiamoy! Ya, güey. Déjame en paz, güey. Déjame en paz, güey. Déjame en paz, güey. Déjame en paz, güey. Déjame en paz. Déjame en paz, güey. ¿Ya los viste, Oscar? Cabrón. Está cuidando que no se lleve la niña, porque si no... Ay, no manches, de macho y el oso, güey. De macho y el osco. Se está jalando el charito, güey. La chilindrina criminal, güey. Sí, es la chilindrina. La chilindrina, güey. La chilindrina, güey. La chilindrina, güey. ¿Ese quién es, güey? Ah, es el güey de... Es el Toy Story, güey. Con su burro, el blanco. Ay, el bus. Sí, también... Ese no es el bus, es el bus. Es el bus. Oh, fuck, bro. Oh, what the fuck, güey. Ay, es el bus. Es el bus, güey. Es el bus. Qué grigoso, güey. Ya, güey, perdón. Última, ya lo estoy grabando, güey. Ya. Cálmate, güey. Ya. Ya no te voy a hacer nada. Chamoy, ya. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Ya, güey, ya, ya. Ya, 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 ya. Mira, mira, ya está. Ya no está grabando, güey. Mira la cámara, cabrón. Ya, mira, ya. A ver, búrralo, güey. Ya, 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 ya. Ya quedó borrado, güey, ya. Ya, 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 ya. Ya se borró, güey, ya. Está bien. Es que es nuestro trabajo, güey. Está bien, pues. Somos youtubers, güey. Tenemos que sernos famosos, güey. Cuidemos aire. Sí, güey, ya, ya. Ya queda tu trabajo, güey. ¿Chido? Ay. Por su puta. Vámonos, güey, vámonos, vámonos. Ey, niño. ¿Qué estás haciendo? Agárralo. Porque ayer estamos aquí como si fuera el... Ah, güey, mi compito, el que no puede evolucionar. ¿Cómo te llamabas? Ocho, güey. Ah, chido, güey. Ya me voy. Güey, mi gancho está triste, güey. Está aguitado, güey. Y se la puede chupar él solo. Alba, madre. Ey, güey. Es que le di esto, uno de estos, a una mujer. Y le pusimos Walter y no. Hola, Walter. Estúpido. Háblale a tu papá, güey. Háblale. Mira ahí está tu papá. Miki. El famosísimo Stitch morado. Qué pedo, güey. Aquí hay unas variaciones bien tercermundistas. Así le hicieron una prima, güey. Mira, se parece a Oscar. Bueno. Yo quiero este. Amá, yo quiero este. Yo quiero el coco. Amá, yo quiero este. Yo quiero el coco también. Yo quiero el coco inflable, güey. Ah, yo quiero este, amá. Ese está chido. Pendejo. Pendejo. Oscar. A ver, Oscar, voltea. Pero póntelo, güey. Voltea. No, estás más bien. También tú tienes, güey. No, estoy bien porno. No, ya no. Pero eso es la calo, güey. Qué crezco. A ver, Oscar. A ver, póntelo. Ah, mira. Oscar va a debutar en Sex Mex. Pareces el este del loco. Parecen pitos, güey. Esta se agüita y la está triste, la velita. Ah, está chido, está chido. Eres el policía de Luna Bella, güey. Ah, no. Qué pedo, allá está este pitbull, güey. Que a mí me gusta la Pepsi. No manches, Miki. Ya basta, por favor. Si se ve bien cuello. Ahora sí eres el policía de Luna Bella, güey. Oh, fuck. Pero pues Mario ya encontró su outfit. Este va a ser mi outfit para mi fiesta, güey. Sí. Estás bonito, güey. Ay, feel bonita. Estás bonita. Me siento como MP3, güey. Pónsela. A ver, ¿sí qué tal es? Los cabellos. Te lo estás pasando bien. Creo. Quedó bonito, güey. Tienes un flequito. Mi sueño fue verte con flequito, güey. Ya, se me cumplió. Tomaste tronando la roja, pinche viejo. Mi sexy chambelán. Mira, yo quiero un peluche de peluche. Ah, mira, claro. Avestruz. Sí, huevo. Ah, pues este. Ah, pues el personaje famosísimo, ¿no? Peluche. El peluche. Mira, güey. Aquí está. 10. Aquí está el 10, güey. Ah, tú eres el 10, cabrón. Ah, huevo. Está bien verga, güey. Ah, huevo. Está bien chingón, güey. Ay, no. Qué bonito. A ver, peluche oso. Sí. Sí. Llévame a este, mamá. Yo ya comí. Quiero un peluche de pingüino. Ah, peluche pingüino. Qué raro. Miki, deja de tocarme el culo. Presume, presume. Oye. Oh, shit. Oh, fuck. Ah, sí está bailando. Ah, huevo. Es una verga. El Dr. Simi es tonauta. ¿Sabías que los Dr. Simis, todo lo que hace Dr. Simi de merchandising lo hacen niños con síndrome de Down? Carrazas. Yo me siento identificado más con Spiderman. Tú, Oscar, ¿cuál se te antoja? El de Barbie. ¿Meta? Sí. Porque tú quieres ser lo que quieres ser, ¿no? Yo soy lo que yo quiero ser. O sea, ¿sabías que Barbie es youtuber también? Olvídalo, Pau Patron. A huevo. Mientras yo me encontré una Hello Kitty mamadísima, güey. Oh, fuck. Está bien verga. Preparándose por cuando no le deje nada a la carrera. Pero bien. Y mi bolsa, joven. ¿Dónde está mi bolsa? Eso no es Sonic, güey. ¿Aventas? Sí, güey. De cuando consigue las perlas que se ponen como tipo Goku. ¿Qué dice? Super Sonic. Ah, no, sí. Sonic dorado. Ah, qué buen zoom tiene esta cámara, güey. Hijo de tu puta madre. Te voy a matar, Mickey. Te voy a matar, te lo juro. No me escuchas, pero... Te voy a... Porque sí. Claro, porque tengo... Hola. Pues ya está aquí el video. No tenemos un final. Ya, váyanse. Por aquí está un video recomendado. Por aquí está nuestro último video. Suscríbanse. Denle like. Ya, vete.